¡Suscríbete al canal! La confianza y también el gusto con el que supongo se realiza ese texto y esa hora para contar la hora media. ¿Cómo andás, César? Buen día. Muy bien, buen día, buen día. Sí, el placer está ahí. Por un lado, la posibilidad de hacer un monólogo ya de pique está buena para un actor. Esa cosa de probarse solo en un escenario y ver cómo le va. Y el cómo le va es, usted sabe, porque usted la vio, el cómo le va es un riesgo que se toma. Ese riesgo, ¿no? Cuando se habla de que el teatro es un salto al vacío sin red. El monólogo lo es doblemente. El monólogo lo es doblemente y ya he saltado y la red estaba muy allá abajo, pensé que me daba contra el piso. Pero, entonces, por esa razón ya es muy placentero. Yo me lo debía, digamos, porque lo había hecho hace un año y medio, había hecho solamente dos funciones de esta obra. Y después, bueno, el contenido de ella también está muy bueno porque me parece a mí, son cosas de las que vale la pena hablar ahora. Es Marx, Carlos Marx, volviendo a la Tierra por una hora, le permiten volver a la Tierra durante una hora. Ya me parece que el argumento de pique es muy bueno, la idea del autor es muy buena en el argumento de pique. Y este, sí, sí. Y bueno, y Marx al volver lo que hace es, bueno, hablar un poco de lo que fue su vida, pero en realidad llega como para hacer un ajuste de cuentas con lo que se hizo en su nombre. Ajusta las cuentas con aquellos que usaron su nombre para hacer algunas cosas de las que él no creía, ¿no? Por ejemplo, aquella, la Unión de la República Socialista Soviética, tal cual fue planteada. Y por otro lado, hace como una especie de análisis de la sociedad, si querés, y de dónde está, en qué punto se encuentra el capitalismo, en qué punto se encuentra este sistema social y económico que tenemos. Y bueno, y lo critica, ¿no? Llega con toda la... Claro, casi que hace una defensa de la vigencia de sus ideas, que muchos dieron por enterradas a partir del 89 o 90, si querés poner un... Claro, pero sus ideas, sus ideas colocadas en un nuevo lugar, ¿no? Claro, tal vez. No sé si ahí el autor, que es Howard Zinn, probablemente haya, a partir también de su vivencia como estadounidense, haya colocado las cosas en un lugar diferente con respecto a lo que fue. Pero digo, no, no estamos hablando de la vigencia del sistema ruso, digamos. No, 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 del máximo sistema analítico del capitalismo. Exacto, exacto. O del análisis marxista del capitalismo. Claro, y desde un punto como muy humanista, ¿no? Porque las cosas que dice son muy sensatas, las cosas que dice son muy humanas, ¿no? Estamos hablando de la gente y está poniendo a la gente en primer lugar, digamos. Claro, el que vaya a verlo no se imagine una cosa teórica del manifiesto, de lo que fuera, del capital. Él trae, no, en realidad, ejemplos prácticos tan vigentes, recién hablábamos fuera del micrófono, como quiénes son los que llenan las cárceles. O qué merece, en teoría, cada ciudadano en su vida cotidiana y si es justo que se lo tenga que ganar en capital, etcétera, etcétera. Mezclado con las condiciones en las que él desarrolló su obra, ¿no? Las condiciones, las cosas que pasó en París, su exilio en París, su exilio en Londres, las condiciones de vida que tenía en Londres, el nacimiento de sus hijas, la relación con su mujer y con sus compañeros de militancias, la relación con Bakunin. Pero todo además con mucho humor, ¿no? Porque digo, esto es teatro, o sea, nadie está haciendo la apología al marxismo, no es la intención y si le hiciéramos sería un embole para el espectador. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una obra de teatro con este personaje histórico y lo estamos haciendo, creo yo, que si sale bien y espero que el espectador comparta después de que la vea, pero digo, con emotividad suficiente como para volverla dramáticamente valiosa y además con humor que siempre aliviana y aligera también algunos conceptos que de pronto pueden ser muy pesados. Yo, de atrevido y sin ser crítico, digamos, como espectador nomás, me parece que una de las magias que tiene la obra es que tiene momentos de profundidad y en los que a partir de conceptos no complejos, pero sí muy directos, te genera como cierta, te hace pensar básicamente y también tiene unos giros humorísticos que te permiten, me parece, al final de la obra evaluarla como una obra que dice cosas que te vas pensando, pero que al mismo tiempo es súper entretenida y tiene giros de humor que a veces te sorprenden y que hasta vos me decías las primeras veces que la representaste te sorprendieron. Bueno, aquellas dos funciones que yo hice, que en realidad ahora vamos a ir en el Teatro del Galpón, en la Sala Cero del Teatro del Galpón los sábados y los domingos, pero la primera vez yo la hice en la Sala Verdi y ese trabajo había sido ensayado en solitario. Entonces cuando me encuentro con que la sala estaba llena, era el marco del festival, del FIDAL, se empezaron a reír y me desconcerté, realmente me desconcerté, yo no esperaba tanta risa, esperaba una cosa, yo pensé que estaba haciendo una cosa más, con momentos de humor, pero más un humor más irónico, más para la sonrisa y no para la risa y francamente aparecieron. Igual a mí me pasa lo mismo que vos, hubo momentos en los que la risa me sorprendía por lo que estaba diciendo el tipo, en realidad que muchas veces son cosas bastante escorobadas, pero bueno, eso es a gusto del consumidor, cada cual se reirá donde le pinte. No, claro, y además, bueno, yo qué sé, viste que a veces hay cosas que más allá del momento puntual, le resuenan a uno en su historia pasada y entonces capaz que causa mucha gracia. No, y también si uno viene de determinado lugar, digamos, información familiar y todo lo demás, hay cosas que para la risa y también hay cosas tomadas como muy atractivas, también a veces del lado del humor, como su rivalidad con Bakunin, por ejemplo. No, el momento de la rivalidad con Bakunin, si sale bien, que yo, me han dicho, el director y el productor, me han dicho que sale bien, pero bueno, yo mucho en ello no confío, pero digo, si sale bien es muy gracioso, es muy gracioso porque además yo había visto en YouTube algunas versiones de Marx en el Sojo hechas por algunos señores. Porque tiene muchas versiones además, además que la más cercana es la de Buenos Aires. En Buenos Aires se hizo, la dirigió Manuel Callao y fue una versión muy efectiva, hay versiones en Cuba, hay un actor negro que la hace en las calles, tipo plan stand-up, la hace en las calles de Nueva York, creo que es. Y después hay otras versiones. Y lo que yo había visto de esas versiones es que son como más cerebrales, viste. Y a mí, yo le decía, a mí, hablándolo con el productor el otro día, a mí lo que me gusta de la versión nuestra es que vos ves al hombre de carne y hueso, o sea, por lo menos es la pretensión que tenemos que este tipo no sea un teórico del marxismo y por lo tanto vamos a pararlo arriba de un pedestal y vamos a construir una imagen de bronce, sino que es un tipo de carne, viste, que se calienta, que se calienta. Además hasta el entorno. Claro. En su cotidiana, con una mesa, un... Sí, sí, con una mesa, pasando hambre, empeñando la ropa, criando hijos que... embarazando a su mujer de hijos que después mueren porque no tienen condiciones o porque nacen... O sea, una vida dura, dura y piola de ser contada y también de alguna manera con una intención mía, al menos, de reivindicar el teatro en el cual las cosas se hablan y bueno, nada, y vale la pena escuchar los contenidos de esas cosas. Parece que a veces es un momento medio... Esa humanidad incluso se nota cuando habla de su vínculo con Engels también. Sí, sí. A quien casi que describe como un tipo que vive en otra galaxia y que no entiende que le está pasando hambre y que le trae regalos que son desorbitados para su momento. Claro, porque pareciera, por lo que se desprende de la obra, Engels viene de otra distracción social. Entonces, son esa gente que se transforma en revolucionario porque percibe un montón de injusticias a nivel social, pero que llega desde otro lugar. Entonces, claro, no tenían para comprar comida y les mandaba cajas de vino. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que, claro, que solo se entiende a partir de otro escalón social. Pero que también es una movilización del personaje. Sí, sí, sí. En la muestra de ese vínculo, digamos. Sí, claro, todos los personajes están muy humanizados en ese sentido. Los personajes a los que refiere Marx, los que están cargados de humanidad. Están cargados de humanidad que es como... Que uno a veces cuando habla de esta gente o cuando habla de algún prócer o algún héroe, lo que sea, siempre los ve como diciendo, bueno, este tipo no tenía relaciones sexuales, no iba al baño. Vivía pendiente de la teoría. Claro, sí, sí, sí. El análisis, la filosofía. Sí, no hablaba hasta que hablaba alguna frase, ¿viste? Para la historia. Para la historia, ¿viste? Él hablaba, no hablaba con la gente de la calle, hablaba con el futuro, ¿no? A ver si voy bien. Sábado 21 horas, domingo 19. Sábado 21, domingo 19. Sala 0 del Galpón. Sala 0 del Galpón. Desde este sábado. A partir de este sábado 2 y durante todo el mes de agosto. Perfecto. Eso en primera instancia es eso. Desde mi lugar, ojalá que larga vida, incluso más que esa, si dan los tiempos y todo lo demás. Sí, yo tengo que ordenar muchas cosas, pero supongo que sí. Y otra cosa interesante, ayer ganamos los fondos concursables, así que la obra va a ir al interior, va a ir a cuatro ciudades del interior. Bueno. Y yo voy a ir a cuatro ciudades del interior, porque yo voy mucho a Brasil, pero muy poco al interior de Uruguay, nunca había ido. Y bueno, voy a llevar teatro al interior, que me interesaba. Gracias por la visita, yo la vuelvo a recomendar fervientemente la obra, la verdad, y es de esas obras que no siempre pasa hoy, ni en cine ni en teatro, que vale la pena el café o la copa post-obra para discutir lo que cada uno entendió, removió y revivió durante ese rato. Eso también está bueno. Sí, vale la pena. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias por la visita. Seguimos después de esta tanda. Gracias. Gracias.